los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado y recibimos a los hijos de tuta a la patrona mi patrona y es verdad que es un lucero así porque iluminaste la cara de todos estos machos es temprano verdad como para tú está ahora no es la hora de levantar muy temprano para ti primero lo primero es si mi amor como cómo estás cómo te sientes yo lo estoy viendo derechito yo se lo pongo yo patrona tú eres muy famosa desde hace mucho tiempo 1.5 millones de seguidores creo que de maniáticos incluyéndome gordi claro que sí demasiado fuerte 1.2 de maniáticos y hay 300 mil que son mujeres para criticar cómo te introduzo tú al mundo farandulero o sea al medio al medio cómo te conviertes en famosa una tipa celosa que te hizo que ella pagaba para que me publicaran en página de chisme cuando eso publicó una página que tenía como 300 mil y pico seguidores pero tenía mil seguidores mil como 1200 seguidores qué eso fue en casimira cuando casimira no fue en la página de la verni pero espérate ¿por qué vino el chisme de la tipa? oh porque yo tenía un enamorado en ese tiempo entonces tú sabes que los hombres a veces son palomísimos ya lo sabes casi siempre ajá entonces el tipo venía cada 15 días aquí a verme tú sabes me daban mis fundas ya dos tipos de fundas dos tipos de fundas dos tipos de fundas dos tipos de fundas ya ya entonces entonces el tipo estaba ya tú sabes es perrao es perrao sí fundíos fundíos conmigo entonces entonces sí entonces el tipo me había dicho que él era divorciado y su cotón es barata sí lo normal es mucho divorciado calle 13 un gol gol tiene un papá gol tiene un papá de divorcio falso un acta un acta un acta y un anillo equitable wow entonces entonces el tipo nada me había dicho eso el tipo venía cada 15 días me llamaba a todas horas yo dije coño por ver del tipo está en esto no está en esto y está soltero tú ves porque no me llamaba a todas horas y siempre tú contacta a alguien y está disponible tú no vas a pensar que tiene compromiso exactamente hasta que un día hasta que un día una amiga mía se tiró una foto conmigo en una fiesta entonces la fiesta en la mesa sale él bebía Johnny Azul y yo me estaba bebiendo cuando eso una mujer rosé en la mesa está el celular del con un cover que la mujer di que le había regalado el celular lo delató el celular el celular no pero yo te digo mucha coincidencia era personalizado el cover sí era como personalizado algo así no sé el caso que era un cover diferente tú sabes que antes ahora que instagram siempre va como como se dice se va actualizando antes te salía a fulana le gusta tal foto de fulana sí ya acuerdas claro eso causa mucho daño mucho problema a mí también mucha muerte sí entonces por ahí miraron la foto porque yo te digo yo no era famosa para decir que le saliera una foto o sea que ella ella creyendo que te estaba haciendo una maldad para que la gente te siguiera y te acabara lo que te hizo fue real favor exactamente y en esas publicaciones que te hacían con tus fotos y eso que se ponía que se ponía en el cabezado en el cabezado de todo muchísimas mentiras que yo ¿una roba macho te decían Schuchach de todo que yo era una prostituta que porque yo la de la vida alegre ustedes trabajaba en pasión si decían muchas cosas también fuera de lugar que a mí me hacían daño y yo era grito y grito grito y grito ¿ 늘 CJ en pasión o qué exactamente sable que mesera yo no era Esc § estoy es bueno yo iba a pasión es それ ella terminaba como una mesa pero una pregunta podemos mencionar aquí o tú puedes mencionar que tú has estado con políticos o personas famosas o peloteros o algo así de eso que te tiran algún famoso que tú he dicho mira yo estuve con fulano que tú puedas decirme hay un código de discreción lo que pasa es sí, yo he estado con muchas personas famosas y personas de nombre, pero tú sabes que no hay necesidad de estar mentando nombres patrona en tu vida de pasión en pasión allá en esa época ¿cuánto fue qué cantidad de dinero fue el que más te dieron por un campumbazo? así mismo ella está en todo su derecho de responder tú tienes la libertad de responder aquí ella te va a preguntar te va a tirar los tiros, tú sabes si lo esquivas claro yo vine con el chaleco ¿cuánto te dio un tipo a ti? ¿cuánto te dio por un campumbazo? ¿cuánto te ofreció? ¿cuánto te doy una noche? bueno, cuando ves eso solamente por un baile yo me acuerdo, yo bailé tres veces ¿para que tú le hicieras un baile? no, para que yo bailara pero yo ni siquiera yo me quedé como en panty el panty y el braciel y me pusieron casi 150 mil pesos Dios mío ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? no, la cabeza pasó por ahí ¿qué pasó en tu mente cuando tuviste todos estos cuartos? son míos me regaló una propinita y me voy a bolsillar otro en mi cartera era buchúa el otro día ¡buchúa! ¡ya! pero literal con eso no cerraba la canta así como se te acercaban los hombres ¿apareció alguna mujer con billete que te dijera cuánto vamos a resolver? ¡buena pregunta! muchísimas ¿cuánto te ofrecían más que los hombres? oye, que lo que yo quisiera pero tú ¿la aceptabas o tú rechazas a mujer? ¿lo tuyo es hombre o hombre? ¿o tú eras bidetra? no, como me dicen amigos yo soy muy hombreriega ah, hombreriega pero yo tenía una mujer que esa mujer quería estar casada esa conmigo ¡sí! rica de dinero o sea, mantuviste tú una relación con ella o solamente fue propuesta no, no, no ella estaba enamorada de mí ahora que tú dices patrona que ella es rica y que tú la rechazaste más o menos entonces, ¿cuánto más o menos tú te estás buscando? vamos a ponerlo así semanalmente actualmente que tú has rechazado millonarios y millonarias que te han ofrecido casarte contigo no, porque espérate tú sabes que estamos hablando en tiempo pasado el presente otro ahora o sea, ¿que ahora tú entrarías? con cuarentena y toda la vaina y estado de emergencia ¡ya! ¿sí, claro? ¿ahora tú te casarías con ella? ¡no, no! ¡ay, ok! no, no, no porque yo creo que es lo que sucede independientemente de lo que yo fui de lo que yo era de lo que yo soy de lo que yo voy a ser tú sabes que yo vengo de mi familia mi mamá independientemente de lo que yo he hecho en mi vida exacto con muy buena educación ¿tú eres Santiago Guerra? y tengo un hijo ¿santiaguera tú eres? sí ok, ¿de qué parte Santiago? de todos los lados de todos los lados está tranquila cerca de todo lejos de nada ¡eh! ¡eh! a mí no me de cohibir me voy de aquí no, no, no es que la patrona es mi amiga no, no no, no Lucero o patrona ¿cuál te gusta que te digan más? como tú quieras muy bien tú sabes que hay algo que no podemos estar ajeno a esto tú fuiste entrevistada por una de las figuras que ahora mismo está en top con entrevistas que se llama Jessica Pereira ella en su programa Sin Tabu te hizo una entrevista donde salieron muchas cosas privadas tuyas a relucir dentro de ellas que tu hermana una hermana tuya que también es del medio conocido y público que se llama Jen Quesada como que pasó un problema con un marido tuyo y ella ¿qué pasó ahí? se pelean por el mismo hombre ¿qué fue lo que pasó? ya, esto es dominio público y no podemos dejar pasar la pregunta y disculpa que venga de mí no, tranquila, tranquila es la más chimosa del grupo cuéntanos no, mentira no, mentira es para... dime, pío ¿qué pasó ahí? cuéntame, ¿qué pasó? bueno ¿hermana de padre y madre? no, no, no nosotras somos hermanas de padre ok o sea, no son nada ¿cómo que no son nada? es del mismo modo que viene es del mismo modo que viene de los testículos que salen la dos usted no escuchaba el refrán que dice que los hijos de mis hijas mis nietas son pero los hijos de mis hijos no sé si son no se sabe todavía ellas son porque se parecen un poquito ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? bueno lo voy a mencionar entonces eso por segunda vez claro, claro exacto no, que cuando eso yo tenía un novio que el papá de esos hijos el fulano de tal Manuel bien este nosotros no estábamos en ese tiempo conociendo todos los hermanos o sea, nosotros decíamos ven acá como somos muchos ah, que tu papá era contento era tu papá bragueta alegre sí, sí él es cuestión alegre bragueta party presenta entonces nosotros nos estábamos conociendo cuando eso nosotros éramos noviecitos ah, ok entonces nada lo mismo la misma historia ella se le metió por los ojos ¿por dónde? por ella por todos los lados sí no él, Erick ella se le metió por los ojos porque tú encontrás y después la ella fue así la baja y fue un maniático el tipo ¿y qué pasó finalmente? entonces nada ella se le llevó por una habitación que nosotros fuimos a una villa ¡qué frica! sí yo la rato sí, pero ¿sabes cuándo eso? yo era una niña una paloma una palomita vieja una tatia ahí I'm the diablo patrona ¿y entonces te lo jolopió? te lo jolopió bueno, ella incluso salió embarazada después de eso del varón el padre de su hijo no sé de sus dos hijos y ahí fue que tú dijiste para mí que tienen algo ¿quién es mayor de tú? ella ella Jennifer me lleva a mí como ella casi va para los 40 ¿qué? ¿qué? una vieja de la secreta ella me lleva un par de añitos pero ella se ve muy bien patrón, esta pregunta que te tengo muy importante ¿cuándo fue la última vez que tú te entregaste a un hombre por amor? ¡eh, pío! ¡eh, pío! ¿cuándo fue la última vez que tú te entregaste a un hombre por amor? me llegó a mi diablo o sea que no hubo dinero ni interés de por medio que te gustaba ese hombre que le devolviste a los 4 es que cuando yo me entrego por amor siempre hay dinero de por medio siempre hay por amor al dinero no, no, por amor pero siempre hay casualidad detalles te das regalitos regalos por ejemplo la guagua tuya ¿te la regalaron fue? una Lexus que tú tienes nítida full de todo ¡ay, esa! ¡coño! ¿eh, eh? esa la compré yo la que yo ando con tu cuarto la que tú andas ahora ¿sí te la regalaron? esa sí pero la verdad ¿y qué tú andas ahora? la compré yo en una Prado de la nueva ¿te la regalaron una Prado de la nueva? te va a regalar una Prado de la nueva ¡ay, mi madre! ¿tú tienes alguna relación formal actualmente? ¡coño! pero tú estás muy fuerte ¡no, pero dí! me vas a tumbar la frecuencia te quieres meter al medio te quieres meter al medio te quieres meter al medio ¡comprado! ¡comprado! el que tú has buscado no, no, no yo te voy a hacer una cosa yo tú sabes que uno está estamos en chelcha la verdad y todo claro, claro, claro pero yo tampoco nunca he podido estar con una gente que yo no quiera por más que por más que me dé por más que me ofreca o sea, si no te gusta o hay algún meneo no, yo no cojo esta ok patrona, ¿algún negocio que tú tienes pensando ya en el futuro porque la juventud no es eterna? ¿algún negocio o algo que tú estás pensando o ya tienes para tú vivir? por supuesto porque ahorita me están saliendo las canas ajá lo cual tú se acabas empresaria, pío y ya no la patrona ahorita la viejona después dicen esa era la patrona queda un pedazo esa era esa era ya no es no, yo tengo mi negocio mi tienda virtual ay, qué chulo sí y la estoy poniendo ahora en la 27 al lado de Mazucamba ah, pero excelente además la patrona es que se sepa promotora y empresaria artística que viene realizando diferentes eventos por ejemplo el jueves 23 ¿el que viene? en Lemuc en Lemuc la patrona presenta los líderes de bandas reales ay y no solo eso es tan inteligente que puso la tienda al lado de una discoteca así sale de la discoteca a trabajar a abrir la tienda a las 7 de la mañana a las 7 de la tienda ese cuerpazo que tienes ¿cuántas cirugías te has hecho tú? qué pregunta ay Dios mío pues dime dime que yo quiero operarme dime que lo que como 2.500 yo me he hecho de verdad la primera cirugía ¿cuál fue? la primera la primera ay Dios mío yo tenía 2 huevitos fritos era yo tener los cenitos muy chiquitos es verdad pecho de paloma tú eras o sea que tú te la miras al espejo y dices ¿cuántos han crecido? como 2 de tica triste yo tenía como jaguita de mañana como 2 de tica triste no estaban caídas pero estaban medio tristes el merengue de los limones de prodigio fue a ti ay que 2 limones esa fue la primera que te hiciste la primera si los senos ¿qué copa eres de senos? ahora mismo me la puse en 34 esa es la copa mundial casi es que me gusta en la parte de abajo te ha truqueado tú te ha hecho algunos ajustes no esa moña natural maestro una pregunta obviamente del medio típico algún algún pretendiente algún novio has tenido del medio típico no porque es que a mí nunca me han gustado los coros con los artistas no hay cuarto amigos como son son tacaños son grupi gratis entonces imagínate si tú lo dices que son tacaños y yo que no cojo esa imagínate eso es bulto todos quieren dar bolsa gratis así no maestro patrona músicos no se ha rumorado en el medio que tú eres de las mujeres que busca mujeres para tígueres para empresarios es verdad eso tú eres proxeneta no no lo digas así tan feo eso es un término repartidora de gusto es un término adicionario repartidora de gusto chivato tú busca mujeres para tígueres Iván Aú si yo tengo unos panas que vienen de fuera necesito damas de compañía tres o cuatro mujeres bacanas tú la juca no mira que lo que sucede si yo estoy en una fiesta en una discoteca y alguna vez me junto con par de amiguitas mías y hay otra mesa al lado de amistad de mía y quieren mujer y ellos quieren hablar con sus mujeres esos son problemas de ellos y esa gente son grandes a nivel real tú sabes que hay explotadera de moe que le gusta beber a la patrona no importa que sea caro o barato que te gusta beber a mí me gusta el johnny gole el gole la moe te gusta la moe y tienes tú alguna bebida que te sube el gustímetro que te pone ganosa que te pone aparte de la jombina que deja a todo el mundo le hacer que ella haga mi liga así que me beba mi rom que me beba mi muelodo junto a un traguito de uno un traguito de otro te pones rapidísimo de una vez ya tú sabes patrona te voy a hacer la pregunta que nadie nunca te ha hecho dime fuera del mundo artístico y de este aparataje y que todo el mundo siempre te pregunta lo mismo en tu vida normal como mujer como ya tu nombre como lucero que tú haces cuál es tu pasatiempo que te gusta a ti en la vida aparte aparte sentimental porque ese mundo todo el mundo te pregunta del mundo artístico y de ese mundo yo la tenía en que me la llevar vamos allá bueno a mí me gusta mucho estar en mi casa ¿no hogareña? muy hogareña a mí me gusta mucho cocinar ¿tienes hijos? uno 15 años uno solo un varón oye un hombre pero es para si es cancha en chandella es verdad ¿es tu amigo? claro ay sí él sabe se me conoce a mí como nadie y tú la meca y toda está seguro loco por ir a visitarlo enamorado de la mamá sí él me dice siempre que me vienen mandando mandado y otra cosa también que lo tengo alineado porque tú sabes que hay mucha gente que quieren dañarle la mente con disparate entonces gracias a Dios hijo mío yo siempre lo tengo enfocado a propósito de con tu hijo tú sabes que hay padres que atentos de que consiguen muchos cuartos siempre vive sin que el hijo se lo gane porque yo consigo mucho dinero siempre viven como vaqueando los hijos desde todo ¿eres tú así con tu hijo? no o el hijo tuyo tiene que ganarse la cosa que tú le das no él tiene que ganarse la cosa él por ejemplo él quiere algo yo necesito una computadora nueva yo necesito una bicicleta yo le pongo una fecha bueno si tú te portas bien en un mes dame 30 días dame 3 semanas ojalá yo lo tenga el dinero en el momento tal vez no pero le pongo fecha para que él entienda que las cosas no son como él quiera ni en el momento que él quiera porque entonces yo lo que voy a criar es un delincuente ¡hey! ¡ay! ¡ay! ¡qué bueno! ¡qué chulo! no puede ser a pedir de boca o sea tú pidiendo y el regalo llegando no se puede porque es que como te digo eso por eso es que hay hay muchos niños que son los padres que los convierten en los que los convierten y los dañan porque muchas veces quieren darle todo y quieren hacer lo que los hijos digan y las cosas no son así bueno vámonos con un par de llamadas para la patrona quien es una invitada de lujo que tenemos en los hijos de Tut en esta mañana también recuerda usted que ya se metió a artista el que paró eso Tony la metió al medio dije con el requife ¡ay Dios! ¿cómo así? ¡Este baúl! ¡hey! y el papá del muchacho está vivo está muerto ¡hey! explícame explícame eso espérate pregúntaselo a ella y yo te voy a decir ahora mismo bárbaro no él está vivo el tipo ¿quién es el papá del muchacho? ¿se puede decir? el papá es que él no vive ni siquiera aquí él vive en Santo Domingo ¡ah bien! la capital ¿pero él es empresario o así o qué? él tiene tiene su negocio y su cosa pero que imagínate él está allá en su mundo y el hijo mío aquí conmigo ¿te da manutención? por el muchacho ya yo vi sí va pero venga ya yo vi espérate ella es una figura pública sí pero que ella imagínate no necesita ella no necesita eso hace falta bueno dale a Igorli hola buenos días la patrona Jordi hey ¿cómo están ahí todos? felices este mujerón aquí sí he tenido la posibilidad de verla en pasión yo vivía cerca por allá ¿cómo tú la viste? bien con ropa aquí buenísima fiesta para nosotros los infelices que nada más podemos ir a verla ay hombre a esperarla a esperarla Dios mío ¿qué hace uno? cuando nada más puede dar propina y no puede llevarse material ah pero es un líder el da propina es un líder dale un concurso que sea para esa gente vaya con una ripa ¿qué hago una ripa? una ripa así es mira pero qué abusador eres tú sería bueno una cena con la patrona en los hijos de tuta voy a hablar con la patrona voy a hablar con la patrona ahorita para cuadrar a ver si hacemos eso una cena una cena amistosa una cena patrona lo que te iba a preguntar una vez un proyecto te necesitaba un proyecto de comunicación y te iban a dar una moña y tú dices no eso me lo busco yo en un día ¿te han hecho ofertas de Santo Domingo y programas ya que está muy de moda poner personas de las redes que tienen muchos arrastres a ser comunicadores y eso ¿te han ofrecido de algún medio de comunicación trabajar en televisión? sí ellos me han hecho muchas propuestas incluso de telemicro pero es que yo dije que yo no voy a subir ¿cómo que se dice? subí o bajá de Santiago a la capital ¿no voy a subir o voy a bajar? baja para la capital vamos a bajar entonces yo no voy a bajar para la capital atrás de nada porque mira un ejemplo en promociones yo dije no, yo mejor me busco mi dinero en mi casa como mucha gente lo dice que me critican con mi bebeíto casero que lo cobra 35 mil cada uno ¿qué? oye o sea que en un mes tú te buscas más o menos ¿cuánto dinero? limpio en un mes ¿se puede pasar de 500 mil pesos? bueno ahí me sé que sí se puede decir que sí yo cobro 100 mil por un mes coño me va a dar los trucos inclusive vi que te contratan de todos los rincón del país te vimos en Baní antes de ayer por ejemplo estuviste por Baní hay un arrastre de un botelleo que donde la patrona está en la discoteca hay un grupo de tigres y hay un botelleo duro y la gente ya se la llevó que lo que es tengo una pregunta que invade mi cabeza y no me puedo quedar con ella tú sabes que el mundo del narcotráfico se mete donde quiera que vea una brecha para que le laven su cuarto tú ves para que pase desapercibido les encanta la figura como tú ¿te ha propuesto algún narcotraficante que tú le laves su cuarto por medio de ti de tu persona de tu negocio? ponerte una empresa una vaina ponerte una empresa o algo entonces sirvas de dayu yo te voy a decir una cosa a mí sí me han hecho muchas propuestas sobre negocios tal vez quizá no llegaron al punto de decirme que venía de ahí pero yo soy una gente muy jodona yo no yo mejor puse dije voy a poner mi tiendecita voy a vender trapos como yo digo vendo trapos para lo que le gustan los trapos como a mí y mi cosita buena para que le gustan las cositas buenas y tengo mi negocio tranquila yo vendo diario gracias a dios diario aparte de lo otro que yo me busco tú sabes con mis promociones y estoy tranquila y mejor tú tener un peso tranquila y no tener 10 con problemas una última buena filosofía de vida hello 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 dale dos cosas si va a la cena tiene que ser compitado y patrona el olifán otra vez para cuando eso pasó con olifán ese patrona es tuyo eso me lo hackearon eso yo no yo no volví a entrar más ay dios te buscaba te buscaba tu olifán si muchísimo dinero muchísimo pero coño era una zozobra en todo el mundo mandándome mandándome la foto por whatsapp digo yo no pero y que es esto por eso se supone que para disfrutar de las personas se suscriben venían unos tigres para lo mismo como que eran marido mío di que dime yo dime que te digo oiga que te digo de que pidiendo explicaciones por la foto si di que dime de estos patrones yo dime que te digo que tú quieres que te digas ese rabo del pueblo mínimo una pregunta algún negocio que tú no vayas que tú no lleves tu combo porque no te gusta el servicio se te trató mal o lo que sea hay algún negocio que tú digas yo no voy a ir porque ahí son palomos no vuelvo ahí no están de nada bueno yo no volvería ni voy con una gente mía ni le mando una gente a Plaza Bayacán por malagradecido a tu casa era tu casa imagínate tú sabes que lo que pasa que hay gente que lo que hacen con las manos lo desbaratan con los pies ay dios muerde la mano que le da de comer imagínate entonces eso lo estaba delante de ti eso tú sabes muy bien que ese negocio hablando claro porque a mí no me importa y que por mí que se lo manden en el video lo que sea no me importa a mí porque yo yo hablo lo que es oye ese negocio era una choza cuando yo fui por primera vez y yo empecé a meterle a la gente por los ojos Plaza Bayacán Plaza Bayacán Plaza Bayacán Plaza Bayacán tú me entiendes claro entonces a veces a uno por más que uno quiere por más que uno diga a uno le duele cuando tú ves que la gente malagradecida malagradecida tú me entiendes que quieren como tratarte como con una vaina incluso hablar cosas que no las voy a mencionar porque hay cosas que hay teclas que no se tocan y de eso dice David y que pianista imagínate patroja te tengo la última pregunta de mi parte es una pregunta muy muy importante y creo que tú te abras y no conteste si se abre te abre si se abre me de mal abres de ese patroja muchos hombres te tienen miedo porque ven el tigeraje y saben que tú vienes ay pero yo no tengo tigeraje yo sé que no pero bueno soy tu hermana en aquel momento pero bueno la cuestión es que ven que tú vienes de ese mundo y saben que ahí se mueve tú sabes todos los códigos y todas las cosas pero patrona como tú eres en la cama a sinceridad porque hay muchas mujeres que nada más hablan que saben que son bultos que saben que son una verduga y al final la cama se vuelve nada o son sumisas pero tú como te consideras y como eres en la cama una jodida perra o sea que lo que tú aparentes eso es lo que tú aparentes eso es una vida encima para allá ay tú tienes complejo con eso del sexo anal lo que coño pero aquí hablamos de eso como habla de café el chivato y yo promovemos el chivato masculino te puse 15 oye eso depende yo siempre digo que el sexo mientras lo disfrutes no importa lo que tú hagas si te gusta al chiva le gusta que lo jumpen y lo dice claramente la última pregunta de la mañana dale ahí patrona para estar contigo ¿cuánto quedaste? no ya yo no tengo precio que no me aprovechó a mí cuando yo estaba pero ahí ahora estoy más difícil que oye más difícil que la moe que no te hagan apareciendo bueno muy agradable el conversatorio ya que la gente escuche de tu propia voz cómo te encuentran en las redes sociales tu tienda también cómo la siguen que ya la mujer pasó de ser a lo que es que es una empresaria ahora de él y ahí a mí bueno nada amor como te estuve diciendo ¿cómo te encuentran? en la tienda y la tienda también ¿cómo te siguen? sí la patrona collection la patrona collection 1 déjame buscarla la que tiene ya 105 mil seguidores sí y que compro no boltero y no tengo ni un año con esa página qué bueno y tu página oficial la patrona oficial 1 patrona si yo quiero contratarte para que tú seas host en mi actividad ¿dónde llamo? bueno por Dien que a mí siempre me tiran la gente por Dien atención que la llevamos a gol Club Tenari volvemos para allá para gol claro que sí atención compa volvemos para gol y muy pronto para los cocolón bueno patrona mi amor agradecido mil por mil gracias por aceptar nuestra invitación invitando a la gente que el 23 al otro día no se trabaja banda real en Lemuk que es una presentación de la patrona estará de J y también de empresaria artística y muchas actividades más que ustedes saben enterar aquí porque vamos a estar colaborando con nuestra querida amiga Lucero volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado asquerosamente pegado suscríbete a la Halledad de J